las próximas gafas de realidad virtual de sony están en camino la empresa reveló en si desde 2022 que el nombre oficial será playstation vr 2 a pesar de que algunos las conocían como playstation 5 vr además de esto la empresa también reveló más detalles incluyendo especificaciones de estas gafas los controles que las acompañarán que se con playstation vr sense y otros detalles estas gafas en realidad son las sucesoras de las que presentó la empresa en 2016 en aquel entonces marcó de cierta manera un paso importante en las consolas ya que la realidad virtual se ha enfocado principalmente en dispositivos como computadoras de escritorio y en algunas ocasiones también laptops con esto sin duda que llevó todo esto un paso más adelante y ahora con esto piensa también llevar a un paso mucho más elevado con las nuevas tecnologías que integrarían estas gafas y aquí venimos a conocer precisamente cuáles son las nuevas tecnologías cómo se comparan estas gafas playstation vr 2 con la anterior generación y también conocer un poco más en detalle esos controles así que acompáñame las pantallas internas de las playstation vr 2 siguen incluyendo un panel o led en cada uno de los ojos pero la resolución ha mejorado de manera importante frente a la generación anterior la generación anterior tenía en cada ojo un panel con resolución de 1080 por 960 píxeles en cambio la nueva generación que es la playstation vr 2 tiene en cada ojo una resolución de 2040 por 2000 píxeles además de esto el campo visual también ha mejorado así sea levemente de 100 a 110 grados esto permitiría no sólo que obtengas más detalle en esos mundos virtuales sino que también como el campo visual es un poco más amplio te puedas sumergir de manera más profunda de cierta manera engañando mejor a tu cerebro a pesar de estas mejoras las pantallas siguen teniendo una tasa actualización de 90 y 120 hertz como la generación anterior pero una mejora importante es que ahora las gafas integran cuatro cámaras no sólo para poder seguir el movimiento que realizas con ellas sino también para detectar el movimiento que tienes ahora con los nuevos controles de realidad virtual llamados playstation vr 2 sense en cambio la generación anterior requería de una cámara externa que generalmente se colocaba en la parte de abajo del televisor para detectar mejor los movimientos que realizabas también con los controles directamente con esto lo que puedes obtener esa libertad más para moverte en esos mundos de realidad virtual al igual que en el mundo real y también probablemente una instalación más simple otra mejora importante es que estas gafas también cuentan ahora con un sistema de vibración integrado para poder reaccionar mejor a lo que está sucediendo en ese mundo virtual igualmente tenemos que las gafas mantendrían otros sensores como el de movimiento el sistema de seis ejes de movilidad que incluyen tres ejes de giroscopio y tres de acelerómetro también las gafas mantienen el micrófono y el conector de audífonos tradicional otra gran novedad más allá de la vibración y la visualización es el seguimiento de los ojos con esta tecnología las playstation vr 2 monitorearían los ojos para que una vista en una dirección específica pueda crear una entrada adicional para la experiencia del videojuego todo con el fin de ofrecer mayor inmersión y hasta la posibilidad de tener más expresiones que antes para ofrecer más realismo otra mejora en comparación a la generación anterior es que ya no sería necesario utilizar un adaptador para conectarlas al playstation sino que en realidad simplemente a través del puerto usb tipo c funcionarían estas gafas de realidad virtual de sony entonces sería mucho más simple menos cables menos adaptadores sin duda que un cambio positivo por otra parte en cuanto al diseño son y reveló principalmente las especificaciones pero no nos dijo exactamente cómo se verían o cómo serían estas gafas sin embargo paul blashford le compartió a tegrater algunas de las imágenes para mostrarnos cómo podrían ser estas gafas de realidad virtual incluyendo los símbolos reconocidos de los controles de playstation directamente en esas gafas y también prometerían ofrecer más colores con las cámaras también sin duda que hay un contraste un poco diferente y aunque aquí se pueden ver de color negro él dice que también podrían llegar con esa combinación tradicional como vemos en el control y la generación anterior incluyendo el color blanco y el color negro otras mejoras esperadas en estas gafas son sin duda mayor comodidad y un sonido 3d que permita que no sólo la experiencia visual sea más inmersiva sino también la experiencia sonido para que juntos se complementen y ofrezcan una mejor experiencia de realidad virtual pero además de esto un componente importante para tener una experiencia más inmersiva son los controles y también sony ha revelado detalles sobre estos controles que son los playstation vr sense la anterior generación de los controles llamados playstation move funcionaban bien pero sin duda que no eran tan ergonómicos para permitir posicionar nuestras manos de manera natural y también no nos permitía actuar de manera tan natural como lo hacemos en la vida real ahora los nuevos controles playstation vr dos en sin duda que corrigen esas cosas para permitir tener nuestras manos en una posición más natural interactuar de manera más detallada también con esos mundos virtuales y de esa manera sumergiéndonos mucho mejor en esos mundos o experiencias virtuales y a primera vista sin duda que estos controles se parecen mucho a los controles que oculus presentó ya hace años y eso es bueno porque esos han sido los mejores controles para realidad virtual ahora con estos sony también está incluyendo un paso más adelante incluyendo un sistema de vibración un motor en cada uno de los controles y también un sensor del disparador con esta combinación esperaría que esa atención al detalle que sony ha demostrado con los controles del playstation 5 se traduzcan también a estos controles para que permitan reaccionar mejor a sus mundos virtuales y nos hagan creer o engañar mejor a nuestro cerebro que estamos presentes allí y no necesariamente presentes en nuestras casas claro esto dependerá de si los juegos han sido optimizados y desarrollados para sacarle completo provecho a ese sistema de vibración algo que sucedió inicialmente con el playstation 5 porque era muy limitado el número de juegos que precisamente fueron desarrollados para sacarle provecho a ese excelente sistema de vibración de los controles de la consola en cuanto a las especificaciones de estos controles tenemos también seis sensores similares a los que encontramos en las gafas los que incluyen el microscopio y el acelerómetro pero además de esto también tenemos que estos controles tienen un sensor capacitivo detección de dedo detección del movimiento y las baterías recargables en el control derecho encuentras también un botón de playstation otras opciones de acciones con las que son el círculo y también la cruz o la equis y tenemos también los botones de r1 r2 y r3 en el control izquierdo ahora tenemos es el botón de playstation el botón para crear botones de acción que son el triángulo y el cuadrado y los botones l1 l2 y l3 los controles también tienen conectividad bluetooth 5.1 y el puerto usb tipo c que es el que permite cargarlos precisamente sin duda que con las playstation vr 2 y con los controles sense sony está llevando a otro nivel la experiencia realidad virtual en consolas pero claro falta ver con qué tanta naturalidad podremos utilizar estos controles para interactuar en los mundos virtuales qué tan libremente podremos movernos no sólo en el mundo virtual sino también en el mundo real a través de esas gafas y cómo se están comunicando las gafas con los controles además qué tantos juegos inicialmente estarían completamente optimizados para sacarle provecho a estos dos accesorios pero bueno suena muy interesante ahora el precio y disponibilidad sony no ha revelado cuánto podrían costar esas gafas ni los controles pero la fecha estimada de lanzamiento sería a finales de 2022 pero dime tú te han gustado estas gafas y los controles déjame tu comentario directamente en la parte de abajo y recuerda darle me gusta a este vídeo suscribirte a mi canal compartirlo con tus amigos y también darle a esa campanita para mantenerte informado de todos mis vídeos gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo